Desde este precioso lugar de oración, la Capilla de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora Nazaret en Bogotá, les saluda Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a quienes hacen posible el Magazine en Familia. ¡Qué bendición poder encontrarnos y dedicar estos mini programas, esas píldoras que recibimos para que nuestra vida acoja algo, algo de las grandes bendiciones que el Señor ha querido ofrecernos, ha querido regalarnos. Como decía hermosamente un amigo mío, nuestro Dios es un Dios ganoso de darse. Dios tiene ganas de compartir con nosotros sus inmensas bendiciones. Dios quiere que nosotros participemos de su naturaleza, participemos de su Espíritu, nos gocemos con la herencia que Él ganó para nosotros, ofreciéndonos a su propio Hijo en la cruz. Y hoy queremos referirnos dentro de esta serie de mini programas sobre la oración, hoy queremos referirnos al valor terapéutico de la oración. Terapéutico quiere decir que tiene un valor de terapia, un valor de sanación. Es verdad que a veces se habla de oraciones de sanación, es decir, como súplicas muy especiales para que el Señor restaure en nosotros lo que ha sido dañado por el pecado propio o ajeno. Pero yo no quiero hablar hoy sobre la oración de sanación, ya hablaremos en su momento, sino quiero referirme a que el hecho mismo de orar trae a tu vida sanación. El hecho mismo de orar hace que tú empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. El hecho mismo de orar despierta tu alma a cosas que tú no hubieras descubierto si no es a través de la oración. Y te voy a dar tres razones, muy rápidamente, tres razones por las que orar va a enriquecer tu vida y va a hacer que tú experimentes transformación interior y sanación. Lo primero, cuando nosotros oramos, sobre todo cuando oramos con oración de agradecimiento, con oración de alabanza, pues estamos saliendo de nosotros mismos. Una de las cosas que más daño hace desde el punto de vista mental es que cuando una persona tiene un problema, muchas veces tiene la tentación de quedarse pensando y rumiando en el problema y ni siquiera puede hacer nada por solucionarlo en ese momento. Pero ese problema, como si fuera un parásito, se ha quedado aquí, se ha quedado aquí metido en esa cabeza y no logra salir y uno no logra sacarlo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo oración, en la medida en que vamos saliendo de nosotros mismos por vía de agradecimiento, por vía de alabanza, nos estamos liberando de esa especie de araña penetrante, ese parásito que quiere adueñarse de nuestra mente. Ese es el punto número uno. El punto número dos. Acuérdate que dijimos, la oración de agradecimiento tiene la capacidad de centrar nuestra mente en lo bueno y por consiguiente hace que nosotros estemos mucho más despiertos, que tengamos los ojos mucho más atentos para aquellas cosas que pueden ser la respuesta. Es decir, si la persona angustiada está así, con sus ojos cubiertos y está metido en su problema, por supuesto no va a haber una solución, no la va a descubrir. Pero si la persona, a través de la oración, libera su pensamiento, limpia su pensamiento, tiene los ojos, tiene la mirada despejada y la solución le va a parecer mucho más clara. Por eso no es nada extraño que las personas que hacen más oración, especialmente oración de agradecimiento, oración de alabanza, sean personas que descubren mayores bendiciones en su vida, que ven nuevas oportunidades. Este es como un ciclo que se refuerza positivamente. A medida que descubres más la presencia de Dios en tu vida, experimentas mayor alegría, experimentas mayor bendición y entonces eso despeja más tu mente y puedes llegar más. Y lo tercero es, la oración te lleva por el camino de la humildad. Ante la grandeza de Dios nos reconocemos pequeños y esa humildad nos hace sensatos y la sensatez abre caminos para que tú puedas sanarte de aquello que tienes que sanarte. Entonces fíjate, como la oración te centra en Dios, te descentra de tus engaños y como te permite descubrir nuevas bendiciones. Dale gracias al Señor y que Él te bendiga. Hasta la próxima.